La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que estaba provocando a los manifestantes, a los policías inconformes hace dos días, solicitó anoche que se cancele la marcha que se habían programado, supuestamente algunos simpatizantes, que se suspenda esa marcha mañana sábado en la ciudad de Campeche. La marcha para apoyarla frente al conflicto que tiene con policías de la Secretaría de Seguridad. Dijo la gobernadora, no considero que esa marcha abone a la solución del conflicto. La causa de las policías es legítima, la primera vez que lo dice, y no quiero que se confunda con un asunto electoral. Algunos de los policías que llevan siete días en paro, en protesta contra la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz, opinaron esto sobre la cancelación de la marcha. Lo único que puedo decir es que ella tendrá sus motivos por cual habrá cancelado la marcha. En nuestro caso, yo de mi parte agradezco a toda la gente que nos está apoyando. Ahí nos damos cuenta de que por fin le asiste la razón a la justicia. Nosotros no andamos organizando ningún tipo de marcha. Eso lo hace la ciudadanía por el amor que representa hacia la policía. Cosa que para nosotros es muy gratificante, ya que regularmente siempre hemos sido mal vistos por la ciudadanía. Y la ciudadanía nos está apoyando, no debemos defraudarla. Él se ha convocado a una marcha el domingo en apoyo a los policías estatales, seis de la tarde en el centro de la ciudad de Campeche. Jorge Álvarez Maínez estuvo con universitarios en Campeche. Al llegar a la reunión, dijo estas palabras muy, muy duras sobre las protestas de los policías. Yo tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado. Si a eso se le puede llamar gobernadora, porque ni vive aquí.